Buenas noches Sin hablarme, sin tocarme algo dentro se encendió Y en tus ojos se hacía tarde y me olvidaba del reloj Estos días a tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación Quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto, ya no existe nadie más Después de este tiempo juntos no quiero volver atrás Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón ni lógica en mi corazón Entra en mi vida, te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida, yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte nuevo Entra en mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte y déjame entrar Entra en mi vida, yo te abro la puerta Están sin duda, yo te abro la puerta Que en tus brazos ya no voy a necesitar Que en tus brazos ya no habrá Que en tus brazos ya no habrá ¿Qué en tus brazos ya no habrá noches desiertas Como entre en mi vida, yo te abro la puerta Que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Y yo te lo ruego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitarte luego De luego Te comencé por extrañar Pero empecé a necesitar De luego Gracias por ver el video